Yo no quiero rosas, no quiero poesas Palabras bonitas, ni cartas de amor Yo quiero detalles y de las vallées Que hoy para mí prometo darte yo Yo no quiero ser mejor para una noche Un poco para la mesa, para tu cantar Yo quiero que me quieras como yo me Me quiero sin medida para amarte mucho Yo no quiero ser vestido de moda Después de los colores o el letraco viejo Y solo incomoda Yo no quiero ser medalla de tu vez Tampoco una pieza de tu corazón Yo quiero detalles y de las vallées Que hoy para mí prometo darte yo Yo no quiero ser mejor para una noche Que llena de tu corazón y alma tu actuar Y aunque me quieras como yo me Quiero que me quiera sin medida para amarte mucho Quiero que tus besos se olviden de las vallées Quiero que tus besos se olviden de las vallées Para amarte el cielo Solo tu amor yo quiero Solo quiero que me quiten como yo Como yo te estoy queriendo amor Quiero que tu vida entera Solo quiero que tu besos se ha de eterno Para darte el cielo Solo tu amor yo quiero Y no me lo venceré Que guarde de tus pies y yo te amar Quiero ser tu razón de ser Y los días que me faltan Que sean para vivirlos contigo Quiero que tus besos se ha de eterno Para darte el cielo Solo tu amor yo quiero Prometo que seré tu amor Seré tu preferido Si me quieres y me amas como yo No quiero ser tu gente preferido Tienes su miedo Tienes su miedo El marito El marito El marito El marito burillo Yo no quiero ser tu amor No pasa tiempo ni tu paraguas Solo quiero ser tu amor Quedarme en ti Ser tu amigo Tu almohada Yo no sueño más nada No quiero ser Tu pasa tiempo ni tu paraguas Me vímen, me concientas Pero qué Pero qué tenaz la del alma Yo no quiero ser Tu pasa tiempo ni tu paraguas Yo que te doy, tú, tú, tú Tienes su miedo Yo no quiero ser Yo no quiero ser, yo no quiero ser, yo no quiero ser, yo no quiero ser quien te diga que te besito, solamente quiero ser Yo no quiero ser, yo no quiero ser, yo no quiero ser quien te gane por la noche y te abandone por la mañana Yo no quiero ser el tiempo de tu paraguas Yo no quiero ser tu parabrisa, tu paraguas Solo quiero ser tu amor, por amor Yo no quiero ser el tiempo de tu paraguas ¡Oye! El tiempo de tu paraguas 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 Yo no quiero ser el tiempo de tu paraguas Solo quiero ser tuyo, solamente tuyo Solamente tu amor Quiero pedirte a ti Yo no quiero ser el tiempo de tu paraguas Yo no quiero ser el tiempo de tu paraguas Yo no quiero ser el tiempo de tu paraguas Yo no quiero ser el tiempo de tu paraguas Yo no quiero ser el tiempo de tu paraguas Yo no quiero ser el tiempo de tu paraguas Yo no quiero ser el tiempo de tu paraguas Yo no quiero ser el tiempo de tu paraguas A mí no me tomen como juguete Porque su viento yo no soy el tiempo de tu paraguas Solo quiero amarte Solo quiero mirarte Solo quiero mirarte Solo quiero mirarte Yo no quiero ser el tiempo de tu paraguas Yo no quiero ser el tiempo de tu paraguas No pasa tiempo ni tu paraguas Yo no quiero ser